Música 22 graduandos, especialistas primero en ginecoctetrisa y ahora en esta nueva especialidad que va a venir a incidir en la reducción de la mortalidad tanto materna como perinatal. Tenemos especialistas de todos los departamentos del país y esto va a venir a fortalecer la calidad del servicio que estamos brindando a nivel nacional y en especial en los aspectos relacionados con la madre y su bebé para resolver situaciones antes de que el bebé nazca. Este es un avance más que se sigue sumando a los logros de nuestro buen gobierno y a la prioridad que el comandante Daniel y la compañera Rosario han definido en el sector salud. Finalizando exitosamente gracias al esfuerzo del gobierno, el Ministerio de Salud y de un equipo de profesores nacionales e internacionales, la graduación de 22 médicos especialistas en medicina perinatal. Vamos a poder diagnosticar de manera temprana, hablamos entre el tercero y el cuarto mes del embarazo de las pacientes, cualquier patología del feto o de la madre que pueda debutar en el octavo o noveno mes va a beneficiar a la paciente y a la familia nicaragüense. Este es un logro no solamente académico sino también como personas, como servidores públicos que vamos a ir a cada uno de los rincones de Nicaragua a tratar de solventar la salud no solo de la madre sino también del niño, el futuro niño que viene a esta vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.